Yo lo tengo adoptado aquí también a Alberto de hace ya algún tiempo. Le tomo cariño al final, no dejo que se vaya, porque además siempre que viene, al final terminamos matiendo fichas. Vamos a ello. Buenas tardes Alberto. Muy buenas, ¿cómo estamos Alfredo? Que eso, yo tomo cariño ya. Sí, yo soy también un poquito, yo es que soy un poco cachorrillo también. Bueno, cachorrillo, cachorrazo. O sea, por pluma y no, o sea, que cachorrillo, cachorrillo. Cachorrillo, cachorrillo. O sea, tú como cachorro de humano no, o sea, si me entiendes, tú eres un numonaco ya. Soy tierno, dulce. Ah, que tú eres achuchable. Muy cuqui, claro. Si algo me define a mí es el concepto de achuchable. Qué bien, qué bien. Bueno, pues así hemos acabado la sección de hoy. Así hablo. Hombre, que aquí tenemos muchas cosas, tenemos muchísimas cosas Alfredo. Dispara, dispara. Porque hoy, fíjate lo que te digo, no voy a disparar yo. No. No voy a disparar yo porque tú ya sabes la máxima que tengo yo aquí un poco, que yo os cuento cosas, movidas, eventos, historias, juegos. Pero yo muchas veces digo, digo, vamos a ver, si podemos traer a gente que son los protagonistas, que son las cabezas detrás de muchas de las cosas que yo hablo aquí, que lo pueden contar ellos. Mejor, mejor que lo cuente yo que lo cuente yo. O sea, para trabajar tú que trabajes en otro. También es verdad, es otro concepto también muy, muy, muy bueno. Bueno, ¿y quién lo va a explicar hoy? Entonces, mira, hoy vamos a hablar del evento Interocio. Ya sabía que íbamos a hablar de él. Sí, hablamos de la cena pasada. Y pues vamos a tener, si no me equivoco, a Carolina y a Rafa, que tienen que estar por aquí, que son las cabezas pensantes detrás de Interocio. Y que nos cuenten ellos, ¿no? Saludarles, digo, perdón. Carolina y Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿A que nunca os hayan llamado cabezas pensantes? Eh, no. Bueno, pero es un halago, es un halago. Porque montar un evento como es Interocio... Me gusta decir, son los padres de la criatura. Los padres de la criatura, también me sirve. Eh, Rafa, Carolina, contadnos, porfa, ¿qué es esto de Interocio? Ya hemos hablado aquí un poco, pero contádnoslo vosotros. ¿Qué es esto de Interocio? Interocio es una feria profesional y comercial de alternativas de ocio, de lúdica. Este año ya es su tercera edición, que se consolida como feria, y más que nunca como internacional. Porque es verdad que en esta edición tenemos muchos expositores que vienen de Oparo de España. Sí. ¿Y dónde es? Porque ellos... Espera, espera, que está, que está, Rafa. No te modís, Rafa, cuenta, cuenta. Sí, sí, tenemos expositores, este año vienen expositores de Canadá, de Portugal, de Hong Kong, de República Checa. Y también tenemos distribuidoras que nos han pedido acceso desde Estados Unidos, para venir a ver cómo se cuece el mercado de los juegos de mesa aquí, desde Estados Unidos, desde Polonia. Y desde Iberoamérica. Eso es porque ven el programa. Será eso, será eso. ¿Han escuchado hablar de Interocio? Será seguramente eso, estoy bastante seguro. Yo lo que quería deciros es que, ¿dónde es? Porque vosotros estáis desde Malaga, pero este evento de Interocio, ¿dónde es? Y la gente que quiera ir... Pero si tú lo sabes. Ah, bueno, vale, vale, ganado de entrevista. Hombre, por favor, ahora. No, 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 no. No dicho eso. Hombre, Alberto lo tienes que saber más que nada porque viene este año. Pero es el 15, 16, 17 de marzo en IFEMA, Madrid, en el pabellón número 12. ¿Eso es este fin de semana? ¿Este fin de semana? ¿Que te vas a Madrid? Mejor para Madrid. Bueno, qué nivel. ¿Y vosotros qué hacéis en Málaga? Chiquillos, hay que montar... Pues mi mierda, pero podemos ir para Madrid. Hay que montar stand, recibir a los checos, a los canadienses, a los de Hong Kong... Yo siempre he defendido, Alfredo, que este evento le da un plus de profesionalidad a la afición y a esta industria. Que hay eventos maravillosos y estupendos por toda España. Pero siempre he defendido que Interocio da este plus de profesionalidad. Entonces, bueno, pues sí que me gustaría que, ya que les tenemos aquí, que nos cuenten, pues oye, ¿qué nos vamos a poder encontrar? Una persona que vaya a Interocio, ¿qué tipo de actividades, qué cosas se puede encontrar allí? Sobre todo, a mí me interesa mucho qué regalo le puedo pedir a Alberto que me entrega de Madrid. Es lo más importante de esta entrevista. Muchas novedades. Sí, muchas. Pero bueno, explica, explica, ¿qué se puede encontrar? Pues se pueden encontrar espacios de demostración de expositores. Que tenemos, este año tenemos más expositores que el año anterior, con muchas, muchísimas novedades del mercado. Tenemos una zona de juegos de rol que ha aumentado muchísimo. La zona de torneos también ha aumentado muchísimo su actividad con respecto a otro año. Madre mía. Tenemos la zona de mesa de demostración y prototipos que también ha aumentado muchísimo. Es que en general Interocio ha crecido bastante este año. Este año ha sido, era el año de la consolidación. Es decir, venga, ya ha dado sus primeros pasitos y ya ha gateado un poco. Y a la hora de que se ponga de pie y empieza a andar por su cuenta. Y creemos que va con paso firme. Y la gente que quiera subir, tema entradas, ¿dónde lo puede ver? ¿Cómo va el tema entradas? ¿Bonos? ¿Quiero ir todos los días? ¿Quiero un solo un día? ¿Cómo va esto? Tenemos entrada de día. El viernes sale por unos 7,50 euros. Todo se compra online. Nosotros no tenemos taquilla. Para los niños, bueno, hay diferentes tarifas para jóvenes y niños. Los niños hasta los 11 años no pagan. Es decir, pagan a partir de los 12. De 12 a 15 pagan un precio reducido. Sábado y domingo los adultos, por ejemplo, pagan 13 euros. Los jóvenes de 12 a 15 euros pagan 7,50 euros. Y los niños de 11 años menos no pagan. ¿Y después está el bono de los tres días? Y después un bono de tres días que te cuesta un poquito más que los demás días. Oye, qué bien me sale para irme con mi niño ahí, ¿eh? ¿Qué bien me sale? ¿Tienes planes para este fin de? Para este fin de tengo planes. Ese es el problema. Yo a la vuelta te contaré cosas. Con el precio del tren... Con los precios que hay en Madrid para irte al cine, te sale más rentable venirte a 12 y estar todo el día que irte al cine dos horas. Bueno, no sé cómo estarán los cines en Madrid, pero te digo yo que te sale más barato ir a Interocio a Madrid que irte al cine a Almería. Pues sí, más o menos. Ya te digo yo. Y claro, yo he visto ya Interocio y lo he visto crecer. Esto ha ido poco a poco, poco a poco en aumento y mejorando cada año. Entonces, bueno, ¿qué expectativas hay un poco para esta ya tercera edición? Eso están pensando. Que salga, Alberto, que salga. Pero sobre todo es que los expositores estén contentos con la feria porque hemos hecho todo lo posible para ellos y que los asistentes también. Básicamente, hemos atendido todas las demandas, tanto de expositores como de asistentes para ir mejorando y esperemos que todo el mundo salga contento. Es básicamente lo que esperamos. Y en cuanto, por ejemplo, a tipo de público, porque es verdad que muchas veces aquí hablamos, y siempre lo suelo decir, ¿no? Cuando hablamos de los eventos, cuando hablamos del juego de mesa, a lo mejor la gente piensa en un tipo de público, pero es verdad que, oye, que es un ambiente a lo mejor mucho más familiar de lo que nos podemos pensar. Entonces, ¿qué tipo de público podemos encontrar mayoritariamente? Claro, al final hay de todo, pero mayoritariamente, ¿qué tipo de público podemos encontrar en el evento? Familias. Familias. Es que es verdad que en Interocio hay mucho jugón, pero aparte del jugón vienen muchísimas familias. Y además familias que nos pasaba el año pasado que no conocían los juegos de mesa y, sin embargo, se iban cargados de juegos de mesa para estar jugando en su casa después. O sea que sí. Y este año, viendo la venta de entradas que llevamos de niños, podemos asegurar que tenemos muchas familias. Viene el mercado al fin y al cabo, y eso Alberto, tú lo sabes, el mercado de los juegos de mesa crece exponencialmente. Muchas jugueteras están empezando a fijarse en los juegos de mesa modernos, a la hora de empezar a ofertar en grandes superficies y incluso en su catálogo de juguetes. Los juegos de mesa se están metiendo dentro de las ludotecas, se están metiendo dentro de las grandes superficies y dentro de los lugares españoles. Lo cual no deja de ser buena noticia para la industria y en particular por lo que nos interesa a nosotros, pues por un evento como Interocio. Qué bien. Qué buena noticia. Pues sí, pues algo que vamos a hacer, Alfredo, que cuando yo vuelva de Interocio te contaré cosas. ¿A fotico? Fotico, vídeo, de todo, porque van a pasar muchas cosas en Interocio. Claro, esta es un regalico y ya lo negociamos. Carolina, Rafa, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Suerte, que salga todo bien. Muchas gracias. Y a seguir creciendo. Sí. ¡Uy! ¿Quién hay ahí? Se nos ha colado una espontánea. La de calle, se ha colado la de calle. Ella ha escuchado para decir, vamos a pasarlo bien y él se ha colado. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, qué tal! Ahí está. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, Rafa, Carolina, muchísimas gracias. Gracias a los tres. Gracias a los tres. Hasta luego. Hasta luego. El plan para este fin de semana es irse a Madrid. Sí, pues oye, es una excusa estupenda para poder subir y para, bueno, hacer un plan familiar que realmente merece la pena. Oye, además, ahora han rebajado la tarifa del tren. O sea, ahora se va más barato. Creo que hay... Echas tu ratico, también te digo. Bueno, bueno. O sea, echas tu ratico, pero llegas más barato. Pues no nos vamos todavía, Alfredo. Si me lo permites. No, hay recomendaciones, ¿no? Porque, claro, yo voy a ir a Interocio y muchas editoriales van a estar en Interocio. Porque saben que estás tú allí. Por supuesto. No me cabe en ningún tipo de duda. Efectivamente. Entonces digo, oye, voy a traer un par de juegos que van a estar allí. Ah. ¿Vale? El primero es este juego chiquitito que yo tengo aquí. ¿Flipa? Flipa. De hecho, porque yo sé que ya te falla a ti un poco la memoria. No, me suena, me suena. Pero este juego ya ha pasado por aquí. Me suena. ¿Vale? De Little House Board Game. Little House. Que han pasado también por el programa. Varias veces, además, ¿no? Con este formato de juegos que son siempre el mismo tipo de caja. Y es un juego bastante, bastante guay. Donde, bueno, pues al final es de hacer palabras, ¿no? Yo tengo un montón de fichas hexagonales donde tengo letras. Entonces tengo que ir uniéndolas para hacer palabras. Y me dan cierta puntuación. Claro, hay ciertas letras que son más complicadas de encajar. Me dan más puntos. Y una vez que lo consiga, giro las... Ay, mira ahí. ¿Veis cómo se pone el tablero? Sí. Entonces, yo, todo lo que yo pueda encadenar consecutivo, hago una palabra y lo giro. Sí. Losetas son dobles, ¿no? Sí. Es un juego muy sencillo y por lo tanto muy accesible, ¿no? Entonces es un tipo de juego muy familiar que prácticamente cualquier persona puede sentarse y disfrutar. Y los amigos de Little House Board Game van a hacer cositas con él. No sé si van a hacer exactamente presentaciones, torneos, demostraciones. O sea, van a hacer muchas cosas con él. Así que hoy, ya que son amigos del programa, pues digo, oye, vamos a recomendar este juego que además es un juego que ya te digo yo que tiene también una gran vertiente educativa que puede ser utilizada en el aula. De hecho, es más, yo ahora que empiezo también con las formaciones y los talleres, es uno de los juegos que estoy utilizando para... ¿Vas a hacer formación y talleres? Sí. ¿Cuándo? Pues ahora ya empiezo, pero vamos, todos los años. Pues ya me contarás. Todos los años. ¡Flipa! ¡Flipan colores! Así que bueno, pues aquí tenemos... Flipa, ya os enseñaré más cositas de Little House Board Game, a ver si nos presentan algo nuevo. Little House Board Game. En interocio. Vale, ¿y qué más cosas? Y entonces, claro, de este juego que te he dicho que es accesible, pequeño, sencillo... Sí. Pues yo he decidido... Flipante. Flipante. Te veo fino, ¿eh? Ay, si tú sabes. Pues me he traído un juego que es un juego más para un público jugón. Ah. Es un juego Satori, de la editorial Perro Loco. Es un juego, te puedo decir perfectamente, que es uno de los mejores juegos que ha habido en España en el último año. Sí. Pero vamos, es verdad que es un juego del que no solemos, o un tipo de juego del que no solemos... Pero que esto ya es para nivel espectros. Hablar aquí, exacto. Es un juego, pues ya es de Paco Yáñez y es de la editorial Perro Loco, es un juego un poquito más avanzado, un poquito más duro, más pesado, que si no estás acostumbrado a jugar, es verdad que te puede abrumar un poco. Sí. Pero bueno... Para que tú digas eso. Sobre todo si eres un público que no estás acostumbrado a este tipo de juego, ¿te acuerdas de los Eurogames? Sí. Pues esto es un Eurogames puro y duro. Dale, que lo ve, déjame que lo ve, que nos tenemos que ir, venga. Desde 14 añitos, 1 a 4 personas... Entonces, bueno, es un tipo de juego que a mí personalmente me gusta mucho y que yo creo, fíjate lo que te digo, no ha sido todavía el evento y yo creo que este Satori va a ser uno de los grandes protagonistas de Interocio. Sobre todo, hablando de este público, pues más jugón... Cuántas cositas trae. Sí, y todo bien puestecito en sus bolsas, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí, sí, sí. Todo muy bien ordenado, que no pienso yo desordenar ni mucho menos. Por favor. Así que nada, un gran trabajo de los amigos de Perro Loco, que todo el público que nos esté escuchando que diga, oye, yo quiero probar un juego de mesa, pero ya algo con un poquito más de... Mira, ahí tenemos una foto de todo el despliegue, con su tablero, etc. Y yo quiero probar un juego ya un poquito más duro, una cosa más avanzada. Pues este es. Pues esto es una grandísima opción. Una editorial andaluza, que creo, sinceramente, que es un juego que va a triunfar mucho. Creo que puede salir de las fronteras españolas y puede triunfar fuera. Y Vaticino, que en Interocio, va a ser uno de los grandes protagonistas. Va a pegar el plotazo. Creo. Pues nadie me contraste, espero el lunes a la vuelta del viaje. Estaré cansado, pero muy contento. Seguro. Eso va a compensar lo otro. Nos vemos el lunes. Que tenga buena semana, Albertico. Hablamos el lunes. Nos vamos a...